100 palabras de Paco Ramírez. Otis y su furia nos volvió a ubicar en nuestra vulnerabilidad. Acapulco, la llamada perla del Pacífico, fue brutalmente golpeado por un monstruo de huracán. Categoría 5, el más fuerte que ha pegado en el Pacífico. Devastó todo a su paso. Hoteles, escuelas, hospitales, restaurantes, hogares, aeropuertos, carreteras. Dejó al puerto incomunicado, sin luz, sin agua, sin telefonía, con miles de damnificados. ¿Estamos preparados para una emergencia así? Las autoridades no están porque llegamos tarde. No hubo alertamiento de la fuerza y la rapidez con que llegaría este embate. Basta de estar distraídos en el golpeteo político. Basta de estar distraídos en la elección y el poder. Viene la reconstrucción y los apoyos. Si hay dinero, dicen, pero que llegue a su destino. Basta de promesas.